...las bebidas en botella en los parques de San Francisco de Macorís por una disposición que hay de la norma porque los parques son para la familia, los niños están aquí jugando y pues ciudadanos se prestan, apoyados por el colmado que está en el frente se prestan a venir, montar una mesa de dominos y con botellas bebiendo nosotros con mucha decencia, la policía vino, lo primero que le dije a la policía con mucha decencia, díganle a ellos, que no se puede tener bebidas en botella usted puede tener un vaso de jugo, un vaso foam usted puede tener todo lo que usted quiera ahí dentro de ese vaso pero usted no puede tener botellas por las situaciones que se pueden presentar bueno, se duró una hora tratando de convencer pero lamentablemente un grupo, incluyendo unas mujeres que estaban ahí unas damas tomaron una determinación de enfrentar a la policía municipal llamamos a la policía ordinaria, la policía tenía otro imprevisto llegó un poquito después, en ese tránsito pues ellos se levantaron el dueño de colmado encabezó un grupo y comenzaron a debaratar lo que es el vehículo del municipio el camión que lleva a todos los miembros de la policía municipal bueno, llegó la policía, ellos están trancados ahí otros se fueron, hay una dama detenida que fue la que inició lamentablemente la discusión de que no, de que se quedaran y el dueño del colmado que se resistió y lo íntimo a ellos a que continuaran ellos se trancaron ahí en su colmado porque como no tienen la razón se trancaron ahí, están trancados la verdad que ha sido un desastre lo que han cometido, tienen que pagar los daños ese colmado por el municipio de San Francisco de Macorí estará cerrado y creo que no se le debe de abrir, verdad por el hecho que cometieron y definitivamente nosotros vamos a continuar con esta política de que los parques hay que recuperarlos en el parque Duarte hoy hicimos un operativo de haitianos y sacamos todos los haitianos porque el domingo hubo trifulca hubo una riña entre ellos y salieron todos esparpajados en el parque Duarte ya no puede la familia de San Francisco asistir porque ha estado, lo encontramos arropado de haitianos y no es nada de racismo es que han tomado el control y han provocado situaciones ahí y nosotros estamos pues impidiendo su entrada y aquí en este parque también hemos querido venir a poner orden y vamos a poner orden en todos los lugares no puede haber bebidas en botella en los parques los parques son para la familia a nosotros nos han dado la oportunidad de dirigir una alcaldía de dirigir un municipio que tenemos que buscar controlar todo lo que tiene que ver con la diversidad por el hecho de que no se puede vivir con la cabeza hacia abajo en el desorden total de manera que aquí estamos aquí estamos esperando que esas personas abran con las autoridades acá que no se atreven a abrir porque saben que cometieron un hecho bueno es una situación aquí difícil si usted está grabado usted está grabado rompiendo el camino usted hizo de todo usted sabe que ellos vinieron con usted a hablar con toda la defensa una hora y usted enchinchándolo a ellos diciendo que lo controlara y salite de enchinchar para afuera no, no, no escúseme ¿qué tú haces mirándole que yo te tengo grabado? no, no, yo no quiero en ningún momento claro que sí mira, mira después que aparezca tú estás ahí tú estás ahí y todo el mundo enchinchando ¿qué les venía haciendo eso? por tu bien a la que nosotras vamos a cerrar vamos a meter con mi caro yo no me voy a cerrar feliz a ver el dueño de colmado el dueño de colmado